Bienvenidos al canal de costura. Hoy aprenderemos a confeccionar un precioso chor con tela polar para niñas. Los materiales son los siguientes. Tela polar, hilo del color de la tela, cinta métrica, tijera y alfileres. Ubicado el patrón encima de la tela, cortamos la parte delantera del chor y cosemos en la parte del tiro para unir ambas piezas. El mismo procedimiento con la parte trasera. Cortamos guiándonos del patrón dos piezas de la parte trasera y vamos a unir pasando la costura en la parte del tiro. Lista la costura de la parte trasera y la delantera, nos debe quedar de esta manera. Es súper fácil de confeccionar este lindo chor para niñas de 18 meses. Guiándonos del patrón también cortamos estas dos piezas que van ubicadas en el bolsillo. Ubicada donde corresponde, hacemos unos pequeños piquetes para voltear con más facilidad. Recuerden realizar estos piquetes con mucho cuidado, sin llegar a la costura. Listo los piquetes, volteamos hacia adentro. Podemos pasarle una costura como refuerzo en todo el borde. Luego cortamos la parte interna del bolsillo, guiándonos del patrón. Lo vamos a ubicar en esta parte. Ubicando la parte más lisa en la parte interna del bolsillo. Cosemos. Lista la costura en ambos lados, ya tenemos lista la parte delantera del chor. Vamos a cortar una franja de tela que va ubicada en la parte de la cadera. Antes de llegar a la pretina. Cortamos dos piezas y la vamos a ubicar por la parte más ancha en la parte superior del chorro. Tanto en la parte trasera como en la parte delantera. De esta forma, la parte más pequeña hacia arriba. Cosida esta parte, nos debe quedar así. Vamos a doblar la costura hacia arriba. De esta forma y volvemos a pasar una costura a manera de refuerzo. El mismo procedimiento con la parte delantera. Doblamos la costura hacia arriba y volvemos a pasar una costura encima. Lista esta costura, vamos a unir ambas piezas por la parte de la entrepiernas. Cosemos y también en los laterales del chorro. Teniendo mucho cuidado de que no se vaya a abrir la parte donde van ubicados los bolsillos. Fijamos con alfiler y pasamos costura en ambos laterales. Lista la costura, ya unimos ambas piezas. La parte trasera y la delantera. No debe ir quedando de esta forma. Ahora si están culminados los bolsillos. Y vamos a colocarle en la parte superior la pretina. Para ello ubicamos la tela. De esta forma. Recuerden que es tela polar. Es una tela stretch. Permite que se pueda ajustar al cuerpo. La parte de la pretina va a medir 5 centímetros. Y el diámetro lo vamos a realizar guiándonos de un lado. De la distancia de la parte superior sin llegar al otro extremo. Ya que queremos que estire. Y se pueda ajustar a la cintura. Cortada esta parte. Nos debe quedar así. Cortada ambas piezas para la pretina. Cosemos en los laterales. Luego de coser. Volteamos. Lista la costura de ambos laterales. Nos va a quedar de forma circular. Volteamos y la vamos a ubicar donde corresponde. En la parte superior. Vamos a pegar a partir de la costura. Del lateral del chón. A partir de allí vamos a ir pegando. La pretina. Pasando la costura en todo el borde. Guiándonos primeramente. De los laterales. Por la costura. Vamos a ir estirando. Y pegando. Con la costura en todo el borde. También vamos a hacer un dobladillo en todo el ruedo. Lista la costura de la parte de la pretina. Nos debe quedar de esta forma. Pasamos costura lineal y zig zag. También hicimos el dobladillo del ruedo. Para el lazo ubicamos un poco de cinta gruesa. Y cinta fina. Para realizar un pequeño lazo. De esta manera. El color puede ser el de su preferencia. Listo el lazo. Ajustamos muy bien. Y hacemos un nudo. Para que no se suelte. Para que quede bien ajustado. Es un lazo muy lindo. Podemos utilizar cinta. De cualquier color. Y con cualquier estampado. Ya que es el detalle que lleva en la parte delantera. El hermoso chor para niñas. Listo el chor. Nos debe quedar de esta forma. Espero les haya gustado. Espero les haya gustado el proyecto de hoy. Un hermoso chor para niñas. Acá les dejamos los patrones. Para que puedan visualizarlo con más detenimiento. Gracias por mantenerse atento al canal. Recuerda dejar sus comentarios. Y darle me gusta. Gracias. 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 Gracias.